Ahora sí, estoy grabando la clase para que lo voy a grabar, lo voy a mandar a YouTube y después lo mando al Moodle, para que ustedes lo vean el rato que les dé la gana en la tarde, en la mañana en la noche, ¿listo? Gracias Lice Gracias Lice La grabación va a ser a partir de ahora, ¿listo? Ya, entonces voy a comenzar la clase ya estoy grabando, repito, lo que yo grabe lo voy a mandar al Moodle, ¿listo? Ya, entonces comencemos, comparto pantalla Ahora sí Bien, este es el problema, a ver, vamos leyendo el problema dice, incluso aunque las estaciones de servicio gasolineras independientes han pasado por un periodo difícil Susana, claro, ha estado pensando construir su propia estación de servicio independiente El problema de Susana es decidir el tamaño que debería tener la gasolinera Los ingresos anuales dependerán tanto del tamaño de su estación como de factores de mercado relacionados con la industria petrolífera y la demanda de gasolina y la demanda de gasolina Después de un cuidadoso análisis Susana desarrolló la tabla siguiente Bien, entonces aquí hay una tabla ¿Sí? Dice tamaño de la primera estación pequeña, mediana, grande, muy grande Mercado Mercado favorable Mercado medio Mercado desfavorable Y bueno, ahí da, digamos las diferentes ganancias y pérdidas monetarias Cuando se toma una alternativa y ocurre un evento un evento que puede ser en este caso bueno, son tres eventos ¿Ya? Por ejemplo si Susana construye una estación de servicio pequeña y el mercado es favorable obtendrá un beneficio de 50.000 Obviamente así sucesivamente para todos los casos ¿No? Suponiendo que cada resultado sea equiprobable determine la mejor alternativa de decisión construyendo un árbol de decisión Bien Entonces hasta aquí pregunto al curso ¿Cuántas alternativas de decisión existen? ¿Quién me puede decir? ¿Tres alternativas? Cuatro Lisen Cuatro Lisen Efectivamente Umachi son cuatro ¿No? No son tres son cuatro Ahí está mire Pequeña mediana grande y muy grande son cuatro alternativas Bien ¿Cuántos eventos hay? ¿Cuántos estados de la naturaleza? Tres Tres Sí Mercado favorable Mercado medio y mercado desfavorable Esas son digamos las alternativas o los eventos Ya Entonces se observa ya en en esta matriz de decisión que aquí están digamos las alternativas y están los diferentes eventos ¿No? Y aquí tenemos las diferentes ganancias y pérdidas monetarias Ahora sigamos leyendo Suponiendo que cada resultado sea equiprobable determine la mejor alternativa construyendo un árbol de decisión ¿Qué quiere decir eso de que que cada resultado sea equiprobable? Y me pueda la pauta Porque fíjense miren aquí se observa en esta matriz que nos faltan las probabilidades No hay las probabilidades pero el problema dice suponiendo que cada resultado sea equiprobable ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen la misma probabilidad Así es José Alfredo que todos tienen la misma probabilidad Como son tres eventos este sería entonces un tercio un tercio un tercio que la suma de las tres me da uno ¿Ya? Entonces ya está Bien Entonces voy construyendo un árbol tomando en cuenta cuatro ramas de decisión Al final de cada rama de decisión aparece un nodo de probabilidad y de cada nodo de probabilidad este salen salen tres tres ramas de evento o sea salen tres ramas de estado de naturaleza mercado favorable mercado medio y mercado desfavorable Entonces acá a ver permítame voy a dejar de compartir ya permítame un ratito voy a hacerlo más chico esto por estrategia ojalá se pueda ver ya ya se va a poder ver ahí bien ya aquí voy a hacer unos pequeños ajustes porque ustedes van a hacer los cálculos los cálculos biliares ¿qué pasa que ya tengo yo la debolecho entonces ya está preparada de la clase digamos pero voy a borrar los valores para que ustedes lo calculen ya ya está borrado ahora voy a insertar esto permítame ahora sí voy a compartir pantalla ahora ya está preparado la matriz digo la el árbol ya entonces te lo llevo acá ahora sí bien este se ve la pantalla jóvenes si no ya es que lo voy a ahorrar nada que bueno ya bien se ve la pantalla jóvenes si no entonces perfecto ya entonces ya se ve yo tengo por ejemplo acá un nodo de decisión pongo mi cuadradito o mi rectángulo y de aquí saco cuatro ramas aquí están las cuatro pequeña mediana grande y muy grande este es construir planta pequeña una planta mediana una planta grande y una planta muy grande no sé acá se pone digamos las cuatro las cuatro alternativas entonces yo le decía ahora al final de cada rama de decisión aparece un nodo de probabilidad entonces miren aquí está pongo un nodo de probabilidad al final de cada rama ahora se observa que son tres eventos son tres eventos entonces de cada nodo de probabilidad salen tres ramas de estado de la naturaleza mercado este mercado favorable mercado medio y mercado desfavorable entonces después de cada nodo de probabilidad salen tres ramas mercado favorable repito mercado medio y mercado desfavorable entonces aquí está miren ya está salen tres ramas de cada nodo de probabilidad hasta ahí ya repito mercado favorable el primero mercado medio mercado desfavorable lo mismo para las para las tres siguientes alternativas acá por ejemplo favorable medio desfavorable favorable medio desfavorable favorable medio desfavorable ahora eso de que como es aquí probable hay que colocar su probabilidad y la probabilidad la magnitud lo colocamos en el árbol aquí está colocado ya entonces que me decía por ejemplo Alfredo que como es aquí probable decía él que tiene la misma probabilidad de ocurrencia entonces es un tercio acá un tercio un tercio aquí está anotado eso ya probabilidad de ocurrencia del primer evento un tercio del segundo un tercio un tercio la suma de las probabilidades obviamente me sale uno si ya aquí está entonces un tercio un tercio un tercio un tercio un tercio un tercio pongo la probabilidad la misma probabilidad de ocurrencia para cada uno de los eventos bien ahora ahora faltan digamos colocar las ganancias o pérdidas monetarias aquí aquí dice construir planta pequeña el mercado favorable la ganancia es 50 mil entonces planta pequeña mercado favorable aquí hay una ganancia de 50 mil ahí está los 50 mil sigamos lecturando planta pequeña el evento mercado medio 20 mil planta pequeña mercado medio la ganancia 20 mil ahí están los 20 mil seguimos acá planta pequeña mercado desfavorable una pérdida de 10 mil planta pequeña mercado desfavorable una pérdida de menos 10 mil ya está entonces si ustedes observan esta primera fila de acá se convirtió en esta columna entonces ahí estamos ocupando el concepto de la transpuesta que han visto en el serolineal y va a ser lo mismo para la segunda alternativa que es mediana esta segunda fila será la segunda columna y vamos notando ya la segunda fila será la segunda la segunda permítame entonces ahí está 80 mil 30 mil menos 20 mil 80 mil 30 mil menos 20 mil ya va a ser lo mismo para la tercera alternativa planta grande esta tercera fila se transforma en la tercera columna aquí está la tercera columna este a ver son 100 mil 30 mil y menos 40 mil y así sucesivamente para la última alternativa que es este permítame un momento jóvenes aquí hay uno que está metiendo bulla Merlin Martínez ahora si está silenciada y ahora si continuamos ya le estaba diciendo entonces que la planta tamaño de planta muy grande que es la última alternativa esta cuarta esta cuarta fila se convierte en la cuarta columna ya aquí está a ver ahí está ve esto lo voy a borrar de una vez 30 mil 25 mil menos 160 mil aquí me falta un cero ¿no? ya 30 mil 25 mil y menos 160 mil bueno no sé si me falta un cero o aquí está un cero de más ya bueno por acá hay 660 mil pero parece que ahorita vamos a ver ya bien entonces ya está el árbol ya está ya está construido el árbol están sus sus cuatro alternativas están sus salen digamos tres eventos de cada rama sale sale un nodo de probabilidad y del nodo salen tres eventos tres eventos y acá está anotado las diferentes ganancias o pérdidas monetarias pero la pregunta es ¿no? dice elegir la mejor alternativa entonces ahora lo que hay que hacer es calcular el valor monetario esperado multiplicar un tercio por 50 mil más un tercio por 20 mil más un tercio por 10 mil y aquí colocar su valor monetario esperado a ver calculen cuánto sale este valor monetario esperado lo mismo hacen con esto ¿no? un tercio por 80 mil más un tercio por 30 mil más un tercio por menos 20 mil hay que respetar el signo de la pérdida a ver cuánto sale esto ¿te ves jóvenes? primero me salió 20 mil la primera 20 mil 20 mil y ya la segunda 30 mil a ver permítame un ratito 30 mil 30 mil 1,2,3 ya igual 30 mil la tercera la tercera 30 mil también 30 mil la tercera sí y la última 55 mil un ratito vamos a ver acá primero la última ¿cuánto salió la tercera? 55 mil la tercera 30 mil 30 mil la última la última la última permítame un ratito 30 mil y la última 55 mil tomando en cuenta el menos 160 mil ¿no? sí 55 mil ya está bien ya está entonces nuestras diferentes ganancias o pérdidas monetarias con cierto criterio se elige aquella alternativa de decisión que presente la ganancia esperada más alta en este caso vendría a ser esto es 20 mil 30 mil 30 mil 55 mil entonces esta digamos ¿no? la mejor opción y claro aquí le pongo la flechita indicando que la mejor opción es esta y estos 55 mil lo colocamos acá encima del nodo de decisión ya una dos entonces la mejor opción es la cuarta alternativa construir planta muy grande ya entonces acá voy bajando para anotar la conclusión que ya está anotado aquí decimos la mejor alternativa es de sus cuatro construir planta muy grande porque presenta la ganancia esperada más alta entonces el problema está resuelto ya bien ahora ahora vienen las preguntas si tiene alguna pregunta alguna consulta no hay pregunta le había dado yo un práctico de esto ¿no? ¿cuántos ejercicios le dijo Benet? uno ¿cómo uno? el último práctico es solo un ejercicio pero anteriormente nos había dado ya sí le dicen el ejercicio dos ah ya pero ya le había dado ¿no? sí ya ya le había dado perfecto ya este voy a voy a mandar permítame voy a buscar el práctico mientras van pensando en qué preguntarme ya dejo de compartir voy a buscar un práctico para que vayan trabajando para el día miércoles vayan estudiando está cerca el primer parcial está la vuelta a la esquina ya aunque acá tengo por ejemplo he hecho unos 10 árboles el semestre anterior pero creo que unos dos más y chaulín digamos ¿no? porque al final todos son así los problemitas hemos hecho así un árbol ramificado por un lado y atrofiado por otro eso vamos a hacer la próxima clase otro árbol así por ejemplo el que hicimos es simétrico simétrico en cambio hay problemas donde no son simétricos ya hemos hecho uno con ustedes donde se ramificaba por arriba y abajo se quedaba atrofiado y claro eso se construye leyendo el problema ¿sí? hay que leer el problema y conforme va leyendo uno va construyendo y aquí está el problema de frecuencia relativa pero bueno y aquí vamos a permitir también voy a buscar prácticos de probabilidades prácticos ya está resuelto eso el mandado monetario esperado a ver permítame se acabaron los prácticos segundo práctico ¿este qué es segundo práctico? problema 3 ahora voy a aumentar el tamaño porque no veo nada 160% ah este ya se lo di la empresa arrocera este de aquí ya lo han resuelto este práctico entonces lo descartamos a ver dónde está problema 5 problema problema 6 7 caso arte haga práctico a ver este de aquí creo que este le di a ver aquí tengo un práctico no sé si le di este ¿no le di un práctico de la tienda Fairplay? no, no no le hice no le hice no le hice perfecto este de pastiquito entonces ya este ¿dónde está? voy a compartir pantalla para mostrarles el práctico ya ya entonces aquí este práctico para que vayan trabajando saqué una captura de pantalla por ahí hoy me demoro en mandar todo esto entonces ya ustedes lo van a tener son dos ejercicios no más esto de acá a ver saqué una captura de pantalla este problema uno ya por ejemplo esto esto este ¿dónde está? ya esto con el valor monetario esperado y aquí le podemos aumentar ¿no? además además construya el árbol de decisión dice una pregunta dígame este problema número uno es igual que el de las empanadas ¿no ve? en donde nuestras alternativas y nuestras alternativas y nuestras alternativas y nuestras alternativas son seis mil ocho mil diez mil y doce mil ¿no es? así es vender seis mil vender ocho mil exactamente o sea por eso que se nos tiran otra consulta dígame ¿cuándo es que nosotros podemos identificar de que el problema que usted nos dé digamos en el en el examen únicamente se lo pueda realizar con el árbol de decisión cuando se cuando se derrama digamos no, no, no o sea este en por ejemplo cuando en un denunciado por ejemplo acá aquí no decía por ejemplo no decía hacer el árbol yo acabo de colocarle en este problema uno acabo de colocar además construye el árbol de decisión o sea hay problemas por ejemplo este problema uno usted lo puede hacer por materia de decisión pero también lo puede hacer por árbol por eso que yo le aumenté además construye agua de decisión ya pero hay problemas que usted no puede hacerlo por 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 matriz de decisión sí o sí tiene que hacerlo por árbol ¿y cómo los identificamos? eso le dicen por ejemplo cuando vemos digamos por ejemplo que se derrama o tienen tienen algún precio que tengamos que disminuir por ejemplo mire todos estos problemas que tienen precios de venta tienen costo unitario precios de recuperación son árboles simétricos todos esos problemas se hacen por por matriz y por árbol todos aquí los problemas todo problema que tenga precio de venta costo unitario precio de recuperación costo de oportunidad se resuelve con una matriz de decisión y con árbol pero hay otros problemas donde no le da usted por ejemplo costo unitario no le da precio de venta no le da precio de recuperación si no le dicen no este se quiere construir una planta grande y pequeña ya la planta si la planta grande si la planta pequeña tiene buena demanda entonces éxito y no éxito digamos después si no tiene éxito ahí termina si tiene éxito hay que construir dos plantas más o sea se va ramificando por arriba digamos pero no no le da a usted por ejemplo costo unitario ni precio de recuperación ni precio de venta ya eso hemos hecho recién uno ya la próxima clase haremos otro y después le voy a dar este práctico los dos ejercicios de ese tipo de árbol ya pero todos los problemas que tienen precio de venta costo unitario precio de recuperación son son problemas que se puede hacer por matriz y por árbol ya no sé si no sé si la después de la 2 o por ahí la chipe más no sí yo la entendí perfecto este otro problema por ejemplo mire aquí dice docena 20 25 30 este problema también se puede hacer por 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 matriz y se puede hacer por 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 árbol este problema por ejemplo el 2 lo pregunté yo el semestre pasado lo pregunté este problema de acá el mismo lo pregunté creo que ni le cambié los datos ya a ver inténtenlo sáquale una captura de pantalla para empezar a ver ahí está el problema completo y ahí está sáquale una captura de pantalla este es el segundo problema ya sacamos licenciado perfecto joven entonces ya alguna consulta más alguna pregunta antes que llame lista y nos vamos desconectando lo puedes subir un poquito más arriba licenciado para ver la respuesta si licenciado se ve ahí ya permítame un ratito voy a ver a la respuesta no le mostré no ya ahorita le aumentamos mejor el tamaño más bien le disminuimos el tamaño para que pueda ver la respuesta siempre es bueno siempre darle con respuesta para que sepan si han hecho bien o han hecho mal a ver ahora nada respuesta un momento permítame un ratito voy a bajarle el tamaño al 100% de una vez ahí está ya está acá le vamos a aumentar lo siguiente esto miren además construye árbol de decisión ya es un árbol homogéneo igual este ya hay alguna otra pregunta jóvenes dice lo puede poner el problema uno es que no me salió bien claro perfecto claro que sí para eso estamos ahí está hay que crear una captura de pantalla ya entonces yo creo que vamos a hacer ejercicio el miércoles y el viernes el próximo lunes como ahora puede ser el primer hachazo si no no lo hice muy pronto vaya estudiando digamos de todas maneras yo lo estoy avanzando con una semana de anticipación pero de todas maneras el viernes lo vamos a vamos a confirmar digamos la fecha ya a priori el lunes digamos ya y ahora hacemos un problema el jueves el viernes también ya el viernes lo fijamos digamos ¿no? si dicen guerra avisada no hay soldados muertos ¿cómo dijo? guerra avisada no hay soldados muertos gracias Lisen así es así es ya bien entonces ya hemos lista y dicen presente se pueden ir desconectando ¿ok? Aguilar Carol presente Lisen Aguilera Jekni presente Alpiri Erwin presente Lisen Arcani Rocío presente licenciado Vanega Fernando presente licenciado Barrios Valeria presente Lisen Borda Joel Castelú Pablo presente Lisen Chávez Rafael Falta Chávez María de Rosario Falta Cosillo Helen presente licenciado Crespo Mayerlin presente licenciado Cuellar Elga Falta Cuellar Daniela presente Lisen Demora Fidias Falta Divico está conectado solo que no sirve su micrófono perfecto ya está presente Demora Fidias Avísenle porfa Divico Jorge Antonio Falta Espinosa Daniel presente Lisen Perrufino Gladys presente Lisen Flores Vanessa presente Lisen Flores Maribel Falta Flores Marinés presente Lisen González Lorena Falta González Diego Falta Uchani Fagni Presente Lisen Jimene Alfredo José Alfredo López Delia Presente Lisen Mamani Crisley Falta Martínez Sigrid Presente Presente Lisen Menese Daniela Presente Lisen Mercado Jorge Presente Licenciado Miranda Mirko Falta Miranda Araceli Presente Lisen O Monte Montetania Falta Orellana Jimmy Falta Ortiz Angélica Presente Lisen Otalora Rita Falta Oña Oña Yaqueline Falta Pacífico Carla Presente Lisen Paco José Luis Presente Lisen Padilla Mauricio Presente Lisen Paz Eliana Presente Lisen Pérez Yasmine Presente Pérez Romina Presente Lisen Porco Carla Presente Lisen Kisber Jonny Presente Lisen Kispe María Alejandra Falta Ramírez Mireya Falta Ramírez Susan Presente Rivas Carolina Presente Lisen Roca Giovanna Presente Presente Lisen Rodríguez Laura Falta Rojas Maday Presente Lisen Romero Danitza Presente Lisen Segovia Carla Falta Tachichiri Daniel Presente Lisen Tercero Berta Presente Torrico Gil Falta Uyukipa Sirley Presente Licenciado A ver Me olvidé Me olvidé En la grabación Más allá La asistencia Era que lo borre Minus